Estamos castrando ahora en verano martes, jueves y sábados, a las 7 de la mañana. El tema temprano por el calor. O sea, los sábados no vamos a andar más por los barrios, vamos a estar acá en bromatología, siempre en el parque industrial. ¿Hasta qué hora están aquí? ¿Hasta qué hora puede acercarse la gente? ¿Desde las 7 de la mañana? En realidad estamos hasta las 10 de la mañana, más o menos, pero porque el tema del calor, que los traigan temprano, por el tema de la anestesia también, que tienen que tener 10 horas de ayuno, para poder anestesiarlos, o sea que bueno, más o menos hasta las 10. La gente también se acerca muchísimo. Generalmente la pregunta es, ¿desde qué edad, por ejemplo, tanto en las perras como en las gatas? Bueno, ¿desde qué edad? La edad más o menos de las gatas a partir de los 6 meses de edad, gatas y gatos. Y la perra depende, antes del primer celo es lo ideal, entre los 6 y 8 meses de edad, depende si son perras de pequeño tamaño o de grande tamaño, o sea, a partir de 6 a 8 meses. Es por orden de llegada aquí a la casilla. Sí, es sin turno, llegan y bueno, le damos prioridad a los que vienen primero. Ahí empezamos a anestesiar y bueno, los vamos operando a medida que van llegando. ¿Tienen alguna estadística mes a mes ustedes? Mirá, tenemos la estadística del año pasado que es anual, llevamos castrados 1.300 animales. ¿Esto ha crecido también en los últimos años? Sí, ha crecido, sí, la verdad que la gente trae bastante, también se ha concientizado con que la castración es beneficiosa y UPA también colabora mucho trayendo animales de la calle o no, animales que tienen dueños los traen, entonces colaboran un montón con nosotros también de esa forma. Gracias. Gracias.